Ojo a las 4. Acabo de confirmar o no. Igual ella sabe lo que la gente quiere saber. Pero lo que tienes es que agarrar y... ¿Alguien puedes entrevistar en México también? Ya las podí el sábado, me toca a mí otra vez el sábado. Gracias. Sí, claro, vamos a ver. 8 minutos en el día de hoy. Victoria, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué es lo que yo toco? ¿Cómo han dado los videos? Creo que eso me salió en FB ninguno aplicada.